Llaman cuatro guerreros en sentencia, tres cobras y un león. ¡Vamos a la cobra! A Erick. No importa si gana o pierda, pero lo que sí voy a dar es el 100%, no voy a tirar la tura. Hoy, ambos equipos tendrán que luchar hasta el último aliento para no entrar a capilla. Ahora, solo tres mujeres y tres hombres por equipo disputarán por llevarse la copa. E.E.G. A pocos días para la guerra final. No crean que porque es capitán no tienen que eliminarlo. ¿Cómo se lo eliminaron? Sí, ni lo hubiese contratado. Ni lo hubiese contratado. ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! Camino a la gran final de temporada. Ya tenemos tres sentenciados por las cobras. Vestidos de naranja, el huacho, Corina y Krek. Y por los leones tenemos a Erick Sabater. Erick Sabater en sentencia. Solamente seis por equipo llegarán a la final, que ya es dentro de poquitísimos días. Bueno, en el caso de los leones tenemos cuatro hombres y cuatro mujeres. ¿Quiénes serán los que llegarán a la gran final? Sobran muchos ahí, ¿eh? Sobran muchos. ¿Perdón? Porque son ocho, pues, un montón. Solo llegan seis. Van a eliminar los dos. Dos nomás, no son un montón. Dos nomás. Pero, o sea, Pia, ¿sigue molesta por lo de ayer? No, yo no soy molesta, se me pasó. Michelle Soifer, cuando no, polémica. Dice que si pudiera eliminar a alguien, eliminaría al capitán de las cobras. Porque no es un rival fuerte. Es su opinión, así que vamos a escuchar. Me han editado, dice, me han editado. A ver. ¿Quién debería irse de las cobras? Solo uno, no me cae mal. ¿Quién debería ir? Debería irse a sus casas. ¿Tú sí lo eliminarían? Sí. Ni lo hubiese contratado. Ni lo hubiese contratado. No crean que porque es capitán no tienen que eliminarlo. Pueden considerarlo. Pueden considerarlo. Creo que hay otros que son más fuertes, pues, para una final. Si el que lo eliminan, puede seguir apoyando a su equipo detrás de cámara. Si quieren que llegue a la final, que llegue a la final. Mejor para nosotros, porque no está 100% bien. Porque no está 100% bien. Bueno, es su opinión, ¿no? Tiburón, algo que decir. Para variar. Mutis. ¿Tú te estás preparando, Gino, para jugar circuito a la final? Eh, a una final llegan los que en mejor condición estén. Vamos a ver. Pero estás entrenando, digamos, te estás preparando. A ver, qué ironía, ¿no? Todo el mundo sabe acá que yo tengo las rodillas malogradas. Que yo tengo las rodillas rotas. Y me están preguntando si me estoy preparando para competir una final. Yo te respondo de la siguiente manera. Llegan los mejores. Los que en mejor capacidad estén de jugar la final van a jugarla. Yo quiero campeonar esta temporada. Y no necesariamente tengo que ganar yo mi punto o jugar yo el circuito para que las cobras sean campeonas. Campeones, perdón. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Ya cuánto te estás preparando? Porque tú también tienes una lesión. Sí, claro. Yo ya, mi lesión en teoría ya está recuperada. Recuperada, pero es una rodilla operada que cada cierto tiempo se me carga, se me inflama. Pero si me toca, me toca. Yo pienso de que como capitán, para mí tienen que jugar los que yo sienta que están siempre mejor. Pero si me toca jugar a mí, yo feliz. La final es que me tocó jugar. Creo que siempre gané mi punto cuando me tocó jugar. Y en las que no jugué fue porque sentí que habían mejores que yo antes de ponerme a mí. Prefiero que juegue, no sé, Patricio o Ignacio. Siento que son mejores. Muy bien, eso lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Igual estamos a pocos días, ¿no? Solamente tres hombres y tres mujeres llegarán por equipo. Solo seis guerreros. La final está a pocos días. Y empezamos entonces. Hoy día, el que gana, sentencia a un rival. Así es. Jugaremos entonces. ¡Toxi Charolos! ¡Ven, comienzan los leones! ¿Sheila y Shea es la que va a adivinar? Sheila entonces se coloca. ¡Listo! ¡Buenas noches, Mr. G! ¡Muy, pero muy! ¡Pero muy! ¡Buenas noches! Y empezamos con los leones. A la voz de tres, dos, uno, ¡va! Lo pones en esta fecha en tu casa y abajo pones los regalos. ¿Árbol? ¿De? Árbol de Navidad. ¡Vamos! ¡Arruinaria! Es el sinónimo de costal, donde mete las papas. También se le puede decir al smoking que usan los hombres. ¡Terno! Otra palabra. ¡Ah! Donde ponen las papas, donde metes un montón de papas y cargas. ¡Oh! ¡La canasta! Ok, Sheila, escúchame. ¡Pesá! Te puedes meter encima y empezar a saltar. A saltar también. Es un juego. Costal, costal. Otra palabra, sinónimo de costal. ¡Abolsa! Otra cosa, Michelle, otra cosa. Ok, ok. ¡Pesá! El antónimo de meter. ¡Sacar! ¡Saco, saco, saco! ¡Bien! ¡Miche! Lo que comes en Navidad. ¡Panetón pavo! ¡Bien! Donde ponense los enfermos, donde los echan es... ¡Camilla! ¡Sí! ¡Elisa! ¡Ya era Rodolfo el reno! ¡Bien! Lo comes en Navidad. Tiene frutas abrillantadas. ¡Panetón pavo! ¡Sí! ¡Qué es eso! ¿En el reloj qué ves? ¡La hora! Otra cosa. ¡Los números! Cuando pasa... ¡Cuatro! ¡Los segundos! ¡No, no! ¡Dos! ¡Uno te ayudo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esa era la respuesta. ¡Tiempo! El turno de las cobras. Turno entonces de las cobras. ¡Vamos, negra! Tú, tú... Ahí está. Bien, 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 bien. Tranquilos con la negra. ¡Vamos, Mr. Chi! Estamos. Tres, dos, uno... ¡Va! Ok. En un circuit... ¿Dónde se tiran los chanchos? ¿Qué? ¿Dónde se tiran los chanchos? ¿Chancho de la boca? ¿Dónde se tira un chancho, el animal? ¿Dónde se tira? ¿Dónde se tira? ¿Dónde vive? En una granja. No, pero... ¿Dónde se da vueltas el chancho? En el lodo. Ya, un parecido. ¿Lodo, este... ¿Espiércol? En la final, en la final, cuando te tienes que meter por abajo... ¡Barros, barros, barros! ¡Por fin! Muy fina, muy fina. Eh, cuando ganamos un juego, tenemos... ¿Qué? Tiramos el lado... Dios mío, me voy. ¿Qué cosa es? Gracias, chicos. ¿Qué sacamos? Puntos, puntos. Ya, no, otra palabra. Parecía, parecía. ¿Punto? No, parecido. Parecía esa palabra. Eh... ¿Qué es, qué es? ¿Qué es qué? Es un... Ay, Dios mío. Ganar. Parecía la palabra que dijiste hace un notito. Punto. Anotación. No, parecía la palabra que dijiste. Un... No entiendo, ¿qué estás hablando? Ya, pues, papito, pa' hoy día. ¿Qué palabra dijiste hace un ratito? Punto. Ya, parecía. Apuntar. Es un... Apuera, pues, mamita. Es un punto. Veinte. La palabra que has dicho ahorita. Apuntar. ¿Punteo? Cinco. ¿Punteo? ¿Cuál es nuestro...? Dos. Uno. ¡Puntaje! ¡Puntaje! El resultado... Matías, hoy día también has venido sin paciencia, con mal humor. El feriado fue ayer, ya pasó. Ahí uno ha dicho lo que ha querido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me corte el micrófono. Hugo. Hugo, ¿qué pasa? Te ponen nervioso. ¿Qué cosa? Cero gana. ¡Vendeme el micrófono! Cero gana le puso Hugo. ¡Respeta! Estoy hablando con Matías, respeta. El puntaje. Cero pun... Escúchame. Hugo, ¿qué pasa contigo Hugo? Cero ganas le puso. Vamos. ¿Cómo que cero ganas? Parecido. Parecido. Nada. Vamos. Vamos, mi querido chico. Vamos, Patricio. Hugo no va a ganar nunca. ¿Quién es el que trae los regalos en la Navidad? Papá Noel. Sí. Brillante. Ya. Peter Fajardo es nuestro... Productor. Sí. Bárbara. Vamos, vamos. Vamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde? ¿Dónde ponen al niño Jesús en Navidad? ¡Eh, cállense! ¿Dónde ponen al niño Jesús en Navidad? En el pesebre. ¡Sí! ¡Patricio! Por favor, por favor. Cuando una persona está muy sofocada, le duele la cabeza, tiene mucho... ¡Dolor! ¡No! ¿Malestar? No, otra vez, como que no te soporto y muchas cosas tengo encima. ¡Fastidio! Tengo mucha presión. ¡Pesá! ¡Pesá! Muchas actividades encima, entonces estoy muy... ¡Molesto! Tengo mucho... ¡Eh! Me salen granos. ¿Acné? No. Tengo mucho acné. Me duele la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Este... Malestar, eh... Tengo mucho... Cuando hay una sobrecarga. Mucha carga, no. Sobrecarga de trabajo, ¿qué es? ¡Estrés! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, eh... Cuando te marcan un... Cuando tienes que ir a un destino, tienes que hacer un... Eh... Pasas por un... ¿La frontera? Cuando tienes que llegar a un destino... ¿Un viaje? Para ir a Luna Buena, tienes un... Tienes que hacer un... ¡Un camino! ¡Sí! ¡Sí, camino! ¡Ahí va! ¿Qué le regalás a Sheila por su cumpleaños? ¡Oh, aprenda a vocalizar! ¡Es el año de su cumpleaños! ¡Te juro que ni yo le entendí! ¡Es el año de su cumpleaños! Regalo era, regalo. Regalo. Por Dios. Súbeme el volumen, Chichilín, por favor. ¡Uy, uy! Vamos a... Súbeme el volumen. ¿Va a empezar a hacer esto, en serio? Claro, ve, Matías. Pero a él le gusta. ¿Qué tan café me tienes, Matías? No, no, no. Ayer me has metido. Respeta a tu capitán. Vamos, Pijereto. Vamos, Mr. Chichilín, vamos. Tres, dos, uno, ¡va! Ya. Eh... Cuando tú y Maffer tienen un... De amor. ¿Qué? Ok, a ver. Es que qué difícil. Eh... ¡Pesar! Ya. Tiene que ver con amor, ¿ya? Ya. Eh... Tú estás pasando... Ah, no. Sentimiento. Sí, es... Es de amor, es de amor. No, 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 no. Eh... Pero, ¿qué cosa de amor? Eh... Ya, es una historia de amor. Es un, eh... Ah, ya, es una película de ficción, una de comedia. Y cuando es de amor... Romance. Eso. Eh, por Dios. Ya, cuando tú desayunas y pasa algo en el pan. ¿Qué? Cuando tú desayunas, pones en el pan. Eh, por Dios. Te voy a volver loco. Estás haciendo enojar a alguien. Lo estás haciendo... ¿Qué? Estás haciendo enojar a alguien. Sinónimos de enojar. Tu mamá te dice, me estás haciendo... Pensá, pensá. Mirá la palabra que pone también, ¿no? A propósito, a propósito. Estás haciendo enojar a alguien, Huguito. Sinónimos de enojar. Me estás haciendo... Molestar. ¿Eh? Molestar. Parecido. Pastidiar. ¿A tu mamá la haces? Bromas. Hugo, ¿qué estás haciendo a tu mamá? A mí. A mí. A tu mamá. A renegar. A renegar. Tu mamá nunca te dijo, Hugo, me estás haciendo renegar. A mí me estás haciendo renegar. Pero diégar. A mí me estás haciendo renegar. A todos los partidos. Y nadie les ayuda. A mí. Me hacen renegar. Burro, 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 guacho. Por Dios. ¿Qué está pasando en el respeto? No entiendo nada. Grita Pacundo. Grita Matías. Pero me hacen renegar. No, no, no. ¿Qué tienes? Pía, pía. Ya me llegaron todos. Oye, ¿cómo grita? Vamos, Mr. Chico. Hoy un sentenciado. Tres, dos, uno, va. A ver. Ya, este, cuando escuchas algo estás escuchando un... CD, música, audio. Más general. Más general. Sonido. Bien. Buena. Ya. Fue una de las siete maravillas del mundo y es de Perú. Machu Picchu. Bien. Viva el Perú. Cuando tienes muchos perros, gatos en tu casa, tienes muchas... Mascotas. Bien. Mascotas, caramba. Ya, en Navidad tomas algo caliente. Ya, no, ya, cambio, 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 cambio. Pero ni lo completó. Ya, pero dijo Cali y ya está. Pero fue de California. Cambio. 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 Matías. ¿Qué? Hoy ya no vas a hacer lo que quieres en el programa. Te voy diciendo. Porque ayer me robó un punto. Y por eso hemos sentenciado a los leones. Así que hoy voy a estar muy atenta. Somos dos conductores, no uno. Matías, ¿quieres que comience la negra? Sí, por favor. Sí, 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 sí. No, comienza tú. Yo quiero que comience tú. Yo lo decía para que la votes. Pero si lo hace muy bien el tiburón. Uno. Vamos, vamos. Vamos, Leto. Dale. Una persona en las redes sociales de opinión, ¿qué es? Cuando uno opina mucho y le hacen caso. Like. Es un... Opinión. Comentario. Es un de opinión. Está muy bien lo que ha dicho. Cuando le hacen caso en las redes sociales. Le hacen caso en las redes sociales. Es un de opinión. Es un comentario, es un gusto. Como un... Como el presidente, ¿qué hace? ¿El presidente qué hace? ¿Cómo? ¡Discurso! El presidente, ¿qué hace? ¡Pensá! Discurso. ¡Tatatata, piensa! ¡Pensá! ¡Pensá! Comenta, diálogo. El capitán, ¿qué hace? Manda. Ya, otro sinónimo. Es un... Es un... ¡Está! El programa te está ayudando. Es un... El que manda. ¿Ya? ¿Tiempo? ¡Autoría! ¡Hitler! 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 ¡Hitler!